Enferna Díaz Núñez, para servirles, sigue desde la generación de mi padre, que en el tiempo de 1925 recibieron su ejido, su parcela ejidal aquí en Lomas de Romero. Cuando ellos la recibieron fue una, pues una parte de la siedla del ex de Carmen de Hacienda de aquí a un lado de la autopista. Entonces era monte, o sea, casi selva. Y entonces ahí él comenzó a desmontar y sembró el sembradío de maguey. En esos tiempos de maguey para acá, según las tierras eran vírgenes, y entonces los magueyes, como era virgen la tierra, el procedimiento del maguey era del sembradío de un metro de alto, tierno y mecuate, le nombramos así el maguey. Entonces ahí en adelante, pues producía luego a los 5 o 6 años. Pero según los tiempos y el clima que falta el agua lluvial del cielo, pues ahora se dan la producción a 10 años la producción. Sobre eso, ahí lo vamos manteniendo desde mi padre con mis hermanos y a hoy yo que tengo una parte de su ejido. No, son tres, cuatro familias. Nada más lo que es la familia Díaz, la familia Rodríguez y la familia Rosas. Son los productores, bueno, después de esas generaciones ya comenzaron a producir ellos. Como les decía yo anteriormente, el proceso del maguey de la distancia o la altura del maguey de un metro hasta cada producción es la duración en estos tiempos que ya se escasea el agua, son de 10 años. La extracción del pulque una vez el maguey ya lo marca luego la planta en la altura que tiene, las pencas se vuelven más delgadas según como la marca, la planta anterior. Entonces ya el maguey está maduro y el corazón se endelgaza. Entonces se corta el centro, se le abre que tiene una cara y ahí es donde se le abre, se le recorta media penca y entonces ahí se corta el corazón. Sobre cinco o seis meses depende la mata, del tamaño que esté. Hay matas medianas que duran cuatro meses, hay matas grandes que duran seis o ocho meses. Eso depende del tamaño. Eso ya viene siendo como la humanidad de la persona. Dice está tan chapadita pero está bien maduro, pero dice tan grandote y ya se acabó pronto. Sí, así es el plantel también del maguey. Es una admiración con estos planteles que tenemos porque hay veces ya tenemos que ir cuidando estas matas porque francamente es una mata que, o sea unas matas que sí dan vida, que muchos, muchos no las cuidamos o no tomamos sempeño porque el pulqui casi lo han discriminado mucho. En una dice apestas feo, en otra dice te marea y no, pero este en las producciones y en todo lo que hemos hecho, los análisis y todo eso tiene vitaminas, tiene minerales, las de curación a enfermedades diferentes. Entonces eso es lo que es que este líquido del maguey tiene mucho, mucho que decir. Ahora sí la realidad de lo que nosotros hemos producido sobre este plantillo de maguey, que hay veces también al momento nos desesperamos porque no hay comercio y muchos dicen se va el tequila, yo les digo pues no hay más que el brandy Díaz porque me ha pedido Díaz. 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 Díaz.